Bien, existe una presentación. En lo principal delega poder, en el otro sí propone forma de notificación, comparece Jorge Bufilquens, abogado en autos que singulariza por el RIT 5847-2018, indica que sin perjuicio de su facultad de actuar personalmente en esta causa, delega el poder, con que actúa. En don César Ramos, domiciliado en avenida Puquindo, 3472, piso 19 de las Condes de Santiago, quien podrá actuar en forma conjunta o separada con el suscrito y de los demás apoderados indistintamente. Solicita tenerlo presente en el otro sí, requiere que para los efectos de artículo 31 las notificaciones se generen a cérramos arroba desabogado.cl, consta firma electrónica avanzada. A lo principal, téngase presente el otro sí como se pide. Comparece por la parte querellante, buenos días. Muy buenos días, magistrado, por el Consejo de Defensa, Rocío Rojas Novoa. La delegación de poder del abogado procurador fiscal, don Carlos Bonilla-Lanas, también fue cargada el día de ayer al aparte del Poder Judicial. Mantenemos la misma forma de notificación. Existe una presentación, delega poder, comparece Carlos Bonilla-Lanas, abogado procurador fiscal de esta ciudad, en autos que también singulariza por el RIT 5847-2019. Por este acto, confiere el poder para que actúe a la abogada habilitada, doña Rocío Rojas, a quien singulariza de su mismo domicilio, con las mismas facultades que le fueron conferidas, con quien podrá actuar en forma conjunta o separada, firmando al pie del presente escrito en señal de aceptación. Y se indica además que cuenta con los medios tecnológicos para asistir a través de videoconferencia, indicando como correo de contacto para tales efectos, rocío.rojas.cd.cl y notificaciones.antofagasta.cd.cl. Con esta firma electrónica avanzada, téngase presente. Y a la forma de notificación, como se pide. ¿Comparece alguien más en la audiencia? Buenos días. Bien, buen día. Fidel Castro, también por dono Karen Rojo, pero en esta ocasión yo vengo de oyente o asesor. Bien, don Fidel, buenos días. Le escucho muy mal. Ya se escucha extraño. Bien, algo presenta a los intervinientes que anterioridad al inicio de la audiencia se me contactó por el canal del Poder Judicial, con el objeto de poder acceder a esta audiencia, de hecho transmitirla, me parece que transmitirla de manera directa a través del canal del Poder Judicial, sin perjuicio del acceso de otros medios de prensa. Abro debate respecto de esta circunstancia. ¿Ministerio Público? No hay oposición, señoría. ¿La parte creyente? No hay oposición, magistrado. ¿Las defensas? No hay oposición, señoría. Bien, habiendo hoy a los intervinientes entonces, no habiendo manifestado oposición de ninguna naturaleza, se hace lugar a la solicitud planteada por la periodista del Poder Judicial, en orden a poder transmitir el desarrollo de la presente audiencia. Audiencia que se ha convocado para los efectos de conocer y resolver la solicitud del Ministerio Público, al amparo del 431 del Código Procesal Penal. ¿Ministerio Público? Gracias, señoría. La Fiscalía, por medio de esta audiencia, viene a solicitar la extradición activa, en los términos que establece el artículo 431 y siguientes del Código Procesal Penal, de doña Karen Rojo Venegas, fundando en los siguientes antecedentes. En primer lugar, se cuenta con información proporcionada por Polín, de la PDI e Interpol, que doña Karen Rojo Venegas viajó fuera del país el día 23 de marzo del año 2022, cuyo destino, con salida del aeropuerto Arturo Merino Benítez, a el destino de Países Bajos, un vuelo comercial KLM 704. Además, consta que existe sentencia definitiva, condenatoria, ejecutoría, que la castiga por el delito de fraude al fisco, a una pena privativa libertada de cinco años un día, que presidió mayor en su grado mínimo, restantes penas privativas de derechos y asesorias. De modo que, para hacer posible la extradición de aquella, venimos en solicitarla, para lo cual vamos a dar cumplimiento a los requisitos que establece la ley. En primer término, mínima gravedad de la pena. Para estos fines, invocamos, señoría, la sentencia dictada por el Tribunal Oral de Antofagasta en esta causa, con fecha 18 de enero del 2005, y además el fallo de la excelentísima Corte Suprema, y con fecha 23 de marzo de 2022, rechaza recurso de nulidad, además constancia de certificación de ejecutoría de la sentencia, notificación del cúmplice, por parte del Tribunal de Garantía, todos estos antecedentes de fecha 24 de marzo del corriente, en carpeta judicial y a disposición del tribunal, puesto que se trata de la misma causa que nos convoca el día de hoy. En aquella, como puede decirse, y antes lo había mencionado, consta que doña Karen Rojo Venegas ha sido condenada a una pena de crimen, esto es una privativa libertad de cinco años y un día, de presidio mayor en su grado mínimo, de modo que se cumple con creces, la exigencia legal que establece pena privativa de libertad y cumplimiento efectivo mayor a un año. Luego, como segundo requisito, a propósito de los supuestos que establece el artículo 140, vamos a invocar la misma sentencia dictada por el Tribunal Oral antes mencionada, con la sentencia que resuelve el recurso de nulidad, que lo niega por parte de la excelentísima Corte Suprema, constancia del Tribunal Oral que deja firme la sentencia y el cúmplice dictado por el juzgado de garantía, que en definitiva dan cuenta con creces, establece la ley que se ha establecido la existencia de un delito, esto es el defraude al fisco, además la participación culpable y penada por la ley de parte de la condenada Rojo Venegas, letras A y B de la referida norma, artículo 140, y en relación al artículo 140, letra C, atendía la gravedad de la pena, forma de comisión, bienes jurídicos vulnerados, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y además se invoca peligro de fuga, atendido a que aquella se fugó el día en que fue notificada la sentencia por parte de la excelentísima Corte Suprema del país. De modo que entendemos que los requisitos del artículo 140 se encuentran cumplidos en la forma que pasamos a reseñar. En cuanto al último requisito, acreditar país y lugar en que Karen Rojo se encontrará en la actualidad, lo fundamos en lo siguiente. Comunicación por correo electrónico de Polín, que da cuenta que doña Karen Rojo Venegas registra como último movimiento mediatorio salida del país con fecha veintitrés de marzo del dos mil veintidós al aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino a Países Bajos en vuelo comercial KLM setecientos. Segundo término, señoría. La vamos a fijar en oficio electrónico UCIES, Unidad de Comparación Internacional y Tradiciones de la Fiscalía Nacional número cuatrocientos diecinueve del año dos mil veintidós, despecha veintiocho de marzo del dos mil veintidós, queda cuenta de informe policial de Interpol número cero cero uno cuatro nueve, slash cuatro uno nueve, del veintiocho de marzo del dos mil veintidós, en el que se da cuenta de requerimiento enviado por la Fiscalía con la finalidad de publicar notificación roja en contra de doña Karen Rojo Venegas a través de Interpol encargo que al que se accedió encontrándose actualmente aquí ya con dicha notificación en los ciento treinta y nueve países que conforman luego se da cuenta señoría que registrado el sistema de salidas del país por parte de policía de investigaciones se ratifica la misma información salida del país veintitrés de marzo del dos mil veintidós vuelo KLM setecientos cuatro origen aeropuerto Arturo Merino Benítez destino a pasaportes Países Bajos documento de viaje pasaporte general chileno luego se da cuenta de las gestiones realizadas por su oficina central nacional Interpol Santiago en el que a su vez envía mensajes a sus congéneres en Europa zona dos a través del cual se comunica la notificación roja en contra de Karen Rojo Venegas y se solicitó que se informare respecto a quienes tuvieran movimientos o antecedentes migratorios o cualquier otro antecedente que pudiera conducir al destino de Rojo Venegas y así se ha recibido distinta información de distintos países europeos entre los cuales Dinamar Lituania España República Checa Bélgica Suiza Finlandia con resultado negativo es decir en Rojo Venegas señoría no registra movimientos migratorios a otros países del continente europeo luego señoría consta que se elabora carta electrónica oficial solicitada por Oficina Central Interpol Santiago a sus congéneres en La Haya para que informen respecto de la situación de Karen Rojo Venegas en ese mismo contexto por parte de la Fiscalía Nacional de la UCI Ex Unidad de Cooperación Internacional y Tradiciones de la Fiscalía Nacional se pide a Interpol La Haya que se proporcione la información además hace presente que será solicitada la extradición de Karen Rojo Venegas recibiendo contestación de Interpol La Haya en el que se indica Rojo Venegas registra una entrada en Holanda el 24 de marzo del 2022 y que además posee una reserva de vuelo hacia un aeropuerto ubicado en Europa para fecha próxima del mes de abril en este sentido la llegada que informa policía holandesa coincide con lo informado por Interpol Chile a propósito del movimiento migratorio en que registra como última salida de Santiago a Amsterdam el día 23 de marzo del 2022 en vuelo KLM 704 en cuanto a las conclusiones señoría del informe se señala que se da cumplimiento a lo solicitado por la unidad de cooperación internacional y extradiciones de la Fiscalía Nacional en cuanto se logra la publicación de una notificación roja en contra de la con nacional Karen Rojo Venegas en los términos ya detallados lo que en buenas cuentas permite a la policía en Europa Interpol completamente controlar a Karen Rojo Venegas y de acuerdo al tratado internacional que se mantenga proceder a su inmediata detención a nuestro país conjuntamente igual se da cuenta del requerimiento que se realiza a los congéneres en Europa y a Brasil para informar los movimientos migratorios y útiles para la localización de la requerida como ya se ha indicado el contenido del informe no hay respuesta positiva en el sentido que Karen Rojo Venegas haya cruzado fronteras y en consecuencia registre movimientos migratorios siendo el último de aquellos el ingreso a Amsterdam el día veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós como resultado lo anterior Interpol la Haya confirmó que la requerida arribó efectivamente a Holanda el veinticuatro de marzo del dos mil veintidós y que mantiene reserva a un aeropuerto para viajar a un aeropuerto europeo en fecha próxima durante el mes de abril lo que supone además también que se mantiene en la ciudad de Amsterdam con la finalidad de abordar el vuelo antes mencionado además informa que en virtud del requerimiento de la unidad de cooperación internacional de extradiciones de la fiscalía nacional se comunica Interpol la Haya que nuestro país solicita la extradición de Karen Paulina Rojo Venegas amparándose en la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción además señorías invoca informe informe de OS9 recibido por correo electrónico el día veintiocho de marzo del dos mil veintidós en el que se le solicita que proceda a recibir en contexto y para los efectos de solicitar extradición declaración a identificación y declaración a familiares de aquella y se realiza en redes sociales y además se concurra acá el leen para recibir información sobre su web en relación a lo primero no hubo resultado por esto que por ahora no han podido ser ubicados ni parientes ni la pareja de Karen Rojo Venegas en cuanto a lo segundo que mantuvo a través de la red Instagram y Facebook comunicación o publicación hasta el día catorce de marzo del dos mil veintidós y en cuanto a averiguación y gestiones con la aerolínea KLM lo que se indica es lo siguiente entrevistado asistente de counter P01 KLM que efectivamente en base a los sistemas se acompaña en recuadros a que ella asistió viajó tomó el vuelo comercial KLM 704 del día veintitrés de marzo con destino Santiago de Chile a la ciudad de Amsterdam plan de países países bajos el vuelo no tuvo inconvenientes en consecuencia parada de modo que se concluye que aquí ella llegó a su destino por lo anterior señoría en cuanto a los últimos argumentos esgrimidos sea en base al correo electrónico de Polín sea en base a la respuesta por oficio de la unidad cooperación internacional de extradiciones de la fiscalía nacional sea por el informe de Interpol oficina central y sea por información de Interpol la haya además con informe policial enviado por la sección OS9 de Carabineros se entiende que existen antecedentes que dan cuenta de forma fehaciente que doña Karen Rojo Venegas ingresó a Países Bajos Holanda y aeropuerto de Chipol Amsterdam el día 24 de marzo del 2022 que se mantiene en aquella ciudad atendido a que no hay movimientos migratorios en otros países que den cuenta del resultado de la alerta roja por una parte y por otra que tiene pasajes para desplazarse vía aérea a otra ciudad europea desde Amsterdam en los próximos días del mes de abril entendemos que lo anterior es suficiente para dar por cumplido este requisito puesto que exigir un domicilio particular no resulta posible al amparo en lo que es el fundamento de la extradición acá de lo que se trata su señoría es poder solicitar y tramitar mediante el gobierno de Chile si el tribunal así si los tribunales así lo permiten que pueda ser traída y enfrente a la justicia para cumplir una pena privativa de libertad venía a caer en dos jovenegas de modo que aquella se encuentra naturalmente fugada de modo que tener antecedentes respecto al domicilio actual no resulta posible atendía la propia naturaleza de la institución de la extradición y por lo demás este requisito ha sido desechado por la jurisprudencia reiterada de nuestros tribunales superiores entre los cuales existen sentencias de la corte suprema en el que se dispone que para estos fines solamente resulta posible contar con el país de destino y la ciudad en que aquella se encontraría teniendo especial mención el objetivo de poder lograr la extradición de una persona que se encuentra en fuga por todo pedimos al tribunal se acceda a la petición de extradición de doña Karen Rojo Venegas a país extranjero esto es países bajos Holanda declarándose la procedencia de pedir la prisión preventiva u otra medida cautelar personal respecto de a que imputaba y además que se le den los antecedentes a la corte de apelaciones respectiva Antofagasta para dar curso o para continuar con la prostitución de este procedimiento de extradición la parte brillante muchas gracias magistrado bueno en este sentido señalar sucientamente que efectivamente se cumple con 13 el plazo de pena efectiva superior a un año que indica el artículo 431 del código procesal penal además de los requisitos propios de 432 en cuanto a el estándar del 140 del mismo código en este sentido señoría solicitamos se conceda la extradición toda vez que concurren ambos requisitos y respecto de elevar estos antecedentes a la corte de apelaciones respectiva entendemos que conforme lo ha señalado fundadamente el fiscal de la causa existen antecedentes para conocer el lugar donde se encuentra actualmente la condenada Karen Rojo Venegas toda vez que coincide también la información de Policía Internacional Chile con la Policía Holandesa en este sentido señoría entendemos también que por la naturaleza propia de la situación que se desfila en esta audiencia no se puede otorgar con más detalle el lugar donde presuntamente se encontraría la diputada pero si está suficientemente cumplido el estándar con los antecedentes que bastante el fiscal ha indicado y que han sido también recogidos en este sentido por los tribunales superiores de justicia por esto antecedentes señoría solicitamos en los mismos términos que el ministerio público se conceda la extradición se leven los antecedentes a la corte de apelaciones de Antofagasta y se concedan también las medidas cautelares de prisión preventiva en caso de corto la defensa muchas gracias su señoría previamente quisiera ser presente que esta defensa va a mantener la representación de doña Karen Rojo lo vamos a hacer en nuestra calidad de abogado porque debemos defender judicialmente a nuestros representados aunque hayan tomado decisiones personales que en su momento no tuvimos conocimiento respecto de la solicitud de la fiscalía y lo señalado por el consejo de defensa del estado su señoría para efectos de elevar estos antecedentes a la corte de apelaciones es necesario tener presente no solo aquello que ha señalado la fiscalía y el consejo de defensa del estado sino especialmente el estándar que fija el artículo cuatrocientos treinta y dos inciso final del código procesal penal que dice lo siguiente su señoría y lo leo porque es muy breve pero es muy claro a la vez para que el juez eleve los antecedentes a la corte de apelaciones será necesario que conste en el procedimiento del país y lugar en que el imputado se encontrara en la actualidad qué es lo que nos ha narrado la fiscalía nos ha narrado una serie de intercambios epistolares y requerimientos existentes entre distintas instituciones vinculadas a la persecución penal requerimientos y ex información PDI etcétera 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 donde lo único cierto y claro que tiene la fiscalía el día de hoy es que doña Karen Rojo salió del país el día veintitrés de marzo con destino a Amsterdam todo lo demás son suposiciones suponemos que se encuentra en Amsterdam porque no quedó muy claro pero pareciera ser que para el Ministerio Público el lugar donde Karen Rojo se encuentra es Amsterdam ¿y cómo supone que está en Amsterdam? bueno supone porque ingresó en el vuelo el día veinticuatro de marzo a Amsterdam pero ¿hay antecedentes de que se mantiene aquella ciudad? lo que nos dice es que no hay movimientos migratorios claro evidentemente pero ¿tenemos constancia de que se encuentra en Amsterdam? ¿de que no se encuentra en otra ciudad? señoría aquí no es ni siquiera estoy diciendo que no tiene el domicilio lo que estoy diciendo es que la fiscalía no sabe dónde está lo único que tiene la información es que entró a la ciudad de Amsterdam ¿cuál es la suposición? ¿cuál es la la base para una inferencia su señoría? nos dice que tiene pasajes para trasladarse desde Amsterdam que evidentemente podrían ser utilizados y doña Karen Rojo volver a Chile ¿qué fecha tiene? cometido por el señor fiscal el día diez de abril esa es la fecha del pasaje estamos hoy día a veintinueve de marzo ¿quién necesita diez días once días para permanecer en una ciudad para trasladarse en un vuelo internacional? y de hecho si esa es la suposición del señor fiscal que se encuentra en la ciudad de Amsterdam para regresar a Chile porque tiene un pasaje ¿qué sentido tiene esta audiencia y esta solicitud? porque por un lado la fiscalía me está diciendo que está en Amsterdam para volver a Chile entonces si suponemos que va a volver a Chile entonces ¿para qué estamos en una audiencia de extradición? el mejor antecedente si se me iría para afirmar que la fiscalía carece de cualquier información respecto del paradero de doña Perón Roja es precisamente la cita al requerimiento de alerta roja porque la alerta roja evidentemente tiene por función detectar a una persona que es objeto de dicha medida y entre los antecedentes referidos por la fiscalía en ninguna parte nos ha dicho que esa alerta roja ha dado algún resultado positivo de hecho la narración habla más bien de suposiciones y resultados negativos en la búsqueda de doña Karen Rojo por lo tanto su señoría si como resultado de esta audiencia de extradición activa se va a activar todo el procedimiento de cooperación internacional que involucra al estado de Chile y el estado de Países Bajos por las comunicaciones de Cancillería y los trámites que han de ser necesarios para que ellos se llacen a cabo se requiere por supuesto cumplir con el estándar en el artículo 432 que quede constancia donde está cuál es el lugar y el país precisamente para efectuar todos estos trámites que son consecuenciales a la decisión que usted su señoría deba tomar si no hay antecedentes del lugar donde se encuentra y solo estamos operando en base a suposiciones entonces toda esa gestión posterior es completamente inútil su señoría por lo tanto uno entiende la premura en la solicitud formulada por la fiscalía pero hoy no se encuentra cumplido el estándar del artículo 472 inciso final y por lo tanto solicito que se rechace la solicitud de tradición activa formulada por el Ministerio Público y por el Consejo de la Fiscalía El Ministerio Público Gracias señoría vamos a indicar lo siguiente complementando y aclarando cualquier duda que se haya generado respecto a la solicitud realizada por la fiscalía en primer término señoría lo que nosotros queremos indicar que la alerta roja se comunica el día que Doña Karen Rojo Venegas llega a La Haya de modo que la policía Interpol europea en cualquier control migratorio de otros países de Europa salvo naturalmente del que llegó está alertada para los efectos de salida de ingreso y debe proceder a su fiscalización control y detención según considera el tratado actualmente vigente de modo podemos afirmar que Doña Karen Rojo Venegas no ha tenido desplazamientos migratorios desde que llegó eso como primera premisa lo segundo señoría es que Interpol La Haya confirmó que llegó hablando efectivamente el 24 de marzo y lo voy a leer textual para evitar cualquier tipo de suspicacia y que reservó un vuelo a Charles de Gaulle para el día 10 de abril del año en curso ¿qué significa eso? que viaja de Amsterdam a París vía aeropuerto Charles de Gaulle en esa fecha de acuerdo a lo que se subentiende de modo que no se trata de un vuelo conforme esta información a Santiago sino se trata de un vuelo de Amsterdam a París lo que nos lleva a entender que naturalmente permanece en Amsterdam antecedentes en contrario no existen que permita conjeturar que se encuentra en otro país en base al informado por Interpol tanto en Chile tanto en su sede central en León tanto en su en su congénere de la Haya esto es Países Bajos Holanda de modo que entendemos que existe la suficiente certeza para los efectos de ventilar un procedimiento de extradición en la forma en que lo está realizando la fiscalía de forma seria de forma objetiva con sujeción al principio de objetividad en base a los antecedentes que mantiene a su disposición no es necesario esperar que doña Karen Rojo Venegas sea controlada o fiscalizada migratoriamente en algún otro país aledaño o en las fronteras con Holanda puesto que esa exigencia no es solicitada o no es requerida en artículo alguno del código procesal penal lo que importa es que existan antecedentes que lleven a a postular que Rojo Venegas se encuentre en tal país y en tal ciudad y para esos efectos nosotros estamos planteando nuestra solicitud la que pedimos que se acoja bien la creyente va a agregar algo más si magistrado solamente a referir que en el artículo 432 lo que se indica es que el juez podrá conseguir la extradición una vez que se haya abierto debate y se hayan acreditado los elementos del artículo 140 del juez del proceso penal otra cosa distinta es que posteriormente se indique que para elevar los antecedentes a la corte se necesita cierto este estándar de saber en qué lugar se encuentra efectivamente la persona condenada que conforme los antecedentes que ya indicaba el fiscal entendemos que se cumple suficientemente bien para agotar absolutamente el debate nuevamente otorgo la palabra para los intervinientes respecto de la medida cautelar de prisión preventiva requerida por el ministerio público toda vez que la hipótesis de procedencia de esta extradición estaría en el inciso final del 431 ministerio público está sin audio fiscal entendemos que la solicitud que realiza la fiscalía para estos efectos o para esta sede en garantía es sólo que se declare la procedencia de pedir en el extranjero la prisión preventiva u otra medida cautelar personal respecto de la imputada Karen Rojo Venegas en los términos que indica el artículo 432 en su inciso tercero sin distingo respecto a el caso respecto del cual se solicita la extradición activa de modo que resulta imprescindible que el tribunal atienda al momento de resolver lo que solicita la fiscalía puesto que se trata de la única fórmula que va a permitir que el tribunal accediera a la extradición que la corte de apelaciones se pronuncie sobre el particular para los efectos de despachar derechamente la orden de decisión preventiva u otra medida cautelar entendemos solo que en esta sede lo que se debate es que se declara la procedencia de aquello y por lo demás su señoría es la única fórmula de asegurar la persona de Karen Rojo en este procedimiento nuevo y desde extradición para cumplir una sentencia definitiva fin de jiputería con una pena de crimen efectiva para estos efectos solicitamos que se accede de la misma forma que pedida por la Fiscalía ¿Y la querellante? Muchas gracias magistrado entendemos que el artículo cuatrocientos treinta y uno efectivamente indica dos hipótesis o dos casos en los que se puede solicitar la extradición activa sin embargo el artículo cuatrocientos treinta y dos no se distingue al señalar que se podrá pedir en esta sede la procedencia de pedir la prisión preventiva para ellos extranjeros y conforme a aquello lo señalado por el Ministerio Público adherimos completamente a su argumentación ¿La defensa? Señoría concordando con la duda que está formulado es evidente que cuando el artículo cuatrocientos treinta y uno hace un distingo en el ejercicio final que da cuenta que el debate que estamos teniendo de cautelar es más procedente la referencia que hace el Consejo de Defensa del Estado cuatrocientos treinta y dos es obvio a las materias que son de competencia del juez de garantía la invitación ante el juez de garantía y en ese sentido resulta evidente que si quien debe discutir o la sede en que se debe discutir eso es la Corte de Apelaciones la regla del cuatrocientos treinta y dos se refiere a sólo a aquellas situaciones que son de competencia del juez de garantía la discusión de la prisión presentía otra medida cautelar por lo tanto su señoría estimamos que no es procedente que su señoría se pronuncie al respecto habiendo de los intervinientes y con el objeto de revisar con mayor detalle los antecedentes para poder resolver fundadamente atendida la naturaleza de la causa vamos a hacer un breve receso por unos quince minutos ¿bien? rija un receso por quince minutos reanuda la audiencia en causa cincuenta y ocho cuarenta y siete de dos mil dieciocho para los efectos de registro intervinientes ya se encuentran singularizados habiendo oído a los intervinientes se resuelve lo siguiente en Topagasta martes veintinueve de marzo de dos mil veintidós visto oído y considerando que en estos autos se ha solicitado se eleven estos antecedentes a la ilustrísima corte de apelaciones de esta ciudad con el objeto de que dicho tribunal se estimare procedente de la extradición al país en que actualmente se encontraran encauzadas órdenes sea pedida consta del mérito de autos que la encauzada Karen Rojo Venega fue condenada por sentencia librada por el tribunal de juicio en lo penal de esta ciudad a la pena temporal de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y accesorio a respectiva sentencia que se encuentra actualmente firme desde que los recursos incodados en su contra ya fueron resueltos por la excelentísima corte suprema quedando firme la decisión del tribunal de juicio en lo penal de esta ciudad la que le impuso una pena temporal de cumplimiento efectivo consta también de los antecedentes que la encauzada salió del territorio de la república sin que la sentencia librada en su contra haya podido ser ejecutada despachándose oportunamente por este juzgado de garantía la respectiva orden de detención judicial para los efectos del cumplimiento de la pena temporal que le fuera impuesta pues bien en cuanto al fondo del asunto la norma que regula la petición del fiscal y de la parte de creyentes se encuentra en el artículo cuatrocientos treinta y uno del código procesal penal en particular en su inciso final que señala que la extradición procederá también con el objeto de hacer cumplir en el país una sentencia definitiva condenatoria a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo superior a un año de forma tal que en la especie este requisito de procedencia de la incidencia promovida en este caso efectivamente concurre pues la sentencia pronunciada en contra de la encartada corresponde a la de cinco años y un día como ya se dijo ahora bien conforme a las alegaciones planteadas por los intervinientes en esta audiencia lo que corresponderá es analizar si en la especie concurre o no el presupuesto al que alude el inciso final del artículo cuatrocientos treinta y dos en lo relativo a constar o no el país y lugar en que el imputado en este caso en la condenada se encontrare actualmente en este sentido los antecedentes aportados por el fiscal dan cuenta que la encauzada habiendo abandonado el territorio nacional a través de las vías jurídicamente idóneas para ello y por un medio o por medio de un vuelo regular se encuentra actualmente en la ciudad destino a la de su vuelo esto es amsterdam en holanda cuestión que es posible de ser concluida del análisis armónico de los antecedentes aportados por la fiscalía en esta audiencia esto es el destino del vuelo de encontrarse asentado por la autoridad competente interpol que efectivamente la condenada ingresó a holanda y que conforme a otros antecedentes también recabados en el extranjero la misma no registra movimientos migratorios que den cuenta que haya hecho abandono de ese lugar al menos por vía regular de esa localidad antecedentes que permiten al menos en este estadio sostener razonablemente que la encauzada se encuentra aún en ese lugar y que en esta parte permiten sostener la concurrencia del presupuesto fáctico legal al que alude el inciso final del 432 del código procesal penal no debe olvidarse aquí que estamos en presencia del abandono intempestivo y de facto del territorio nacional de una persona que por sentencia firme dictada por un órgano jurisdiccional con competencia penal debe cumplir una pena temporal efectivamente privada de libertad cuestión que eventualmente le motivó a eludir la ejecución penal por lo que exigir al órgano de persecución un estándar de precisión en orden al lugar preciso y específico en que en este momento se encuentra la encauzada parece en concepto de este juez un tanto excesivo toda vez que la fiscalía se encuentra enfrentando una situación de facto contraria a derechos y que sin duda puede mutar de un momento a otro de suerte que al momento para los efectos de la existencia a este momento y para los efectos de la exigencia procesal a la que alude el 432 del código procesal penal los antecedentes aportados por el persecutor en esta audiencia resultan suficientes para sostener que la encauzada se encuentra actualmente en el lugar referido por el fiscal por estas razones habiendo oído a los intervinientes y atento a lo que previene el 431 inciso final en relación con el 432 en lo que resulta aplicable se resuelve que se hace lugar a la petición del fiscal en orden a elevar los antecedentes de la ilustrísima corte de apelaciones de esta ciudad a fin que dicho tribunal si estimare procedente a la extradición al país en que la encauzada actualmente se encuentra ordene sea pedida en lo relativo en lo relativo a la medida cautelar de prisión preventiva a la que aludió el fiscal y la querellante lo cierto es que en concepto de este juez la hipótesis que gobierna este caso es la del inciso final del 431 del código procesal penal que es del todo diversa a la que regula el 432 que supone la formalización en ausencia de un imputado y por ende la discusión posterior sobre la procedencia de la prisión preventiva caso que no es el de autos en que la encartada ya fue condenada por sentencia firme y lo que resta pendiente es precisamente a la ejecución de la pena temporal impuesta de suerte que en lo que dice relación con esta petición no será lugar que resulta procedente conforme al 432 inciso tercero en concepto de este juez habiendo dado lugar a la incidencia de extradición se declara que resulta jurídicamente procedente solicitar en el país extranjero la detención judicial desde que en este caso esta misma medida ya ha sido decretada por este mismo tribunal resultando esta medida cautelar idónea para conseguir el fin del procedimiento que no es otro que traer a la condenada a presencia judicial para ejecutar la condena que le fuera impuesta ello sin perjuicio de otras medidas que puede solicitar el ente persecutor en sede de la ilustrísima corte de violaciones conforme al artículo 434 del código procesal penal solicitudes por la fiscalía perdón defensa no le entendí copia de audio señoría como se pide bien no existiendo más cuestiones que resolver entonces se pone término a la audiencia gracias por comparecer buenos días buenos días muchas gracias hasta luego gracias